Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna Vuelve y Juega, publicada en el diario ADN. Se volteó el escaparate en las elecciones de ayer y se salieron varios cajones que habrá necesidad de llenar con sapiencia y astucia en los próximos cinco días, armando coaliciones y sacando atrevimientos hasta de los bolsillos ocultos. La imprevisión del registrador de no tener tarjetones iguales en todas las mesas para las consultas hace pensar que debe encargarse de las elecciones presidenciales a alguien mucho más capaz y menos atolondrado. El gran salto de cambio radical y la supervivencia liberal obligan a los senadores de la U, que sobreviven precariamente, a servir de árbitros y a Vargas y de la calle a ser generosos en sus miras. De lo contrario, se pueden desparramar. Los cinco millones convocados por Uribe para escoger su candidato presidencial no suman los votos del Centro Democrático y del Partido Conservador. Los tres y medio millones de la izquierda recogidos por Petro y Caicedo dejan muy atrás el millón y medio de votos obtenidos por las listas de Fajardo a través del Polo y los Verdes. Es el verdadero centro político, el que suman, cambio radical, los liberales y la U, los que no sólo tienen la gran opción de enfrentar a Duque, sino de convencer al mayor número de quienes se siguen asustando con Petro y no quieren a Uribe. Hay grandes vencedores y grandes derrotados en la provincia. El triunfo de Mario Castaño en Caldas y la derrota de Hernán Penagos. Los dos senadores y los tres representantes de Dillian. El liderazgo de Bardil, que puede dividir a los conservadores frente a Marta Lucía. Y de nuevo, la falta de peso específico de los congresistas elegidos por Uribe no presagian un cambio en las actitudes del expresidente para hacer política. No hay nada definido. El país vuelve y juega el 27 de mayo.